Quiero que a mi gente de YouTube en esta vuelta para suscriptores me pidieron que le grabe el motor del hermano mío, aquí lo tengo, en esta vuelta le voy a dejar el par de toma épica, le voy a dejar su sonido y su arranque, y esto es ahora, hablamos en la próxima. Deja de adaptar que el motor del hermano mío solo está a 100 de 100 estándar, sin lima, ni nada en el carburador, solo tiene unos discos de cloche Vinny, y está a 100 de 100. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!